Esto es una campaña que se llama Colombia Limpia, que se está realizando a nivel nacional por el Ministerio de Turismo, con cooperación de Corponariño, la Alcaldía de Tumaco con la Dirección de Turismo y muchas organizaciones, Tumaco Joven, la Mesa de Jóvenes por el Medio Ambiente, entre otras organizaciones. La idea es que hoy a nivel nacional en 14 municipios de todo el país se está haciendo la limpieza simultáneamente y se busca incentivar y socializar a los turistas y a la gente de acá de Tumaco mismo la limpieza y el amor por sus playas. Me ha parecido una actividad que ha habido afluencia de gente, ha tenido la respuesta que se espera. Igual no es solamente el día de hoy, el día viernes también va a haber otra jornada aquí en la playa del Morro y simultáneamente como se está realizando en la playa del Morro desde las 7 de la mañana con los dos grupos de buceo que hay aquí en Tumaco pues organizado, legalizado, se inició la limpieza subacuática del Puente del Morro, así que es algo simultáneo. Entonces toca esperar que termine la jornada para compactar los datos de la jornada que se realizó en el Puente del Morro como la del Morro, pero hasta el momento por lo que podemos ver acá y por lo que se ve los residuos recogidos ha sido muy satisfactoria la afluencia de gente. Para que las playas estén bien limpias, bien organizadas y decirles a los tumaqueños que cuando vengan a hacer sus paseos dejen así a la playa, así como la encuentran limpia, que la dejen igual. Ya saben pues que en las playas no solamente nos venimos a divertir, sino que dentro del mar encontramos nosotros el refugio y el hogar de muchas especies de distintos animales que nosotros nos comemos. Entonces, por tanto es muy importante que nosotros hagamos parte de esta actividad. Invitamos a toda la comunidad de Tumaco a que se sumen a este tipo de actividades. Que es muy importante el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestros recursos y el cuidado obviamente de nuestro entorno. Desde la empresa Aguas de Tumaco estamos apoyando la actividad de Colombia Limpia que es una gran pero gran campaña a nivel nacional que busca que nuestra comunidad se sensibilice y que participe de esas actividades para que logremos entre todos dejar una huella positiva en nuestro ambiente. Entonces, en este momento ya hicimos, se está haciendo la separación de los residuos que se pueden aprovechar y los que no, dentro de un rato vendrá la bolqueta recogida de la empresa y se llevará lo que realmente no sirve para el relleno. Nosotros desde el principio estuvimos en coordinación con la alcaldía municipal, con las diferentes entidades que hacen parte de esta gran campaña y coordinando la jornada de recolección, la jornada de sensibilización. El componente social y ambiental apoyó directamente lo que fue la jornada de sensibilización aquí en el Playa del Moro.